Música ¿Han tenido una pausa? ¿Nos hace magia? ¿Cómo no? ¿Te animás? Eh, 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 eh. ¿Tengo algo acá? ¿Billete de 100 no te voy a dar? Ay, qué macano. ¿Con qué nos hace magia? Vamos a ver qué encontramos. Está llena esa billetera, eh. Llena de deuda está. Acá encontré una monedita, mira. Una monedita, a ver si... A ver, vamos a ver si la podemos hacer. A ver. No sé si sale, a veces sale, a veces no, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. ¿A la qué cámara tomamos? Mira, mira, cómo maneja la cámara. ¿Cómo maneja la cámara? Ah, qué nivel. Vamos. Ah, me parece que... Insista, insista, Hernán. Mira, che, que parece chiquitita esta, eh. Pucha. Insista. Hay que seguir. Dale, dale. ¿Usted? Ah, ¿y desapareció la moneda? No, en serio, ¿qué desapareció, eh? Vamos a hacer así. Le vamos a poner en la punta del dedo, la metemos acá y a ver si me toma la cámara, la sacamos de acá. Ah, fantástico. Fantástico. ¿Vos sabés que? ¿Vos sabés que yo es la tercera o cuarta vez que lo veo que lo hace? Sí, sí. Y no sé cómo lo hace. Bueno, los magos no te van a contar cómo lo hace. Ahora es todo. Ilusión, ilusión. Exactamente. Todo ilusión. Ahora... Entrar en contacto. Está volentí. Está volentí. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!